También la participación del maestro, la voz del maestro que diariamente en las aulas misioneras lleva adelante el proceso de enseñanza y el rescate justamente de toda esa experiencia de una didáctica totalmente contextualizada en la realidad de los misioneros que pone en relieve justamente esa necesidad de mirar cada uno de los contenidos y cada uno de los procesos de aprendizaje de las áreas de conocimiento, mirarlas desde nuestra impronta misionera. ¿La ESI tendrá un papel preponderante en esta oportunidad? Sí, lo que hemos buscado a través de la forma en que está configurado este diseño curricular es justamente atender a todas las áreas y sobre todo todas las exigencias que la sociedad de hoy tiene hacia la educación, no solamente el tema de educación sexual integral que es un tema transversal que lo planteamos como uno de los ejes transversales del diseño entendiendo de esta manera que no es solamente un área de incumbencia de un solo área de conocimiento sino que es responsabilidad de todos y que el abordaje de este aspecto de la vida y de las personas tiene que ser integral. También otros aspectos como son los contenidos transversales, como Misiones fue justamente referente en el desarrollo de los NAP de robótica, automatización, programación, inteligencia artificial que también aparecen transversalizados porque consideramos que todas las áreas de conocimiento pueden nutrirse justamente de esas habilidades y capacidades y promover el desarrollo de esas habilidades en los niños y también una especial atención a educación emocional que es una impronta muy fuerte aquí en Misiones y a la perspectiva ecológica como uno de los mandatos fundamentales que tenemos los misioneros en este momento. Sí, muy bien. Bueno, Miguel Sedoff está al tanto de este proceso porque él ya trabajaba en algunos de los programas de aquí del Ministerio, así que bueno, está conociendo cómo se fue dando esto, así que tenemos las expectativas de que el proceso de implementación que suponemos que durante el primer año va a ser un proceso de acompañamiento a las distintas escuelas como para que la implementación se vaya dando y también de permanente revisión porque como todo documento curricular no es la verdad absoluta sino que necesita y requiere de un tiempo de revisión en el territorio, en la práctica, en el aula como para ver los ajustes que haya que hacer. Ministra, ¿cuál es el tiempo de la sesión dentro del Ministerio, frente del Ministerio? Bien, yo creo que hemos trabajado durante los cuatro años con una mirada muy fuerte pensando en la importancia que tiene todo el sistema educativo, la escuela como institución social a través de la cual la educación tiene su materialidad, cuidándola, tratando de garantizar lo que con mucho orgullo podemos decir que fueron cuatro años de clases, de escuelas abiertas, de alumnos aprendiendo, docentes también aprendiendo a través de la capacitación continua y con la posibilidad de haber desarrollado, a pesar del contexto difícil, haber desarrollado realmente un proyecto marcando una impronta fuerte de nuestra identidad misionera que está vinculada sobre todo al reconocimiento de toda la historia de la educación misionera pero también a la innovación como un sello fuerte. Así que dejamos la gestión con mucha tranquilidad, muy contentos, satisfechos y también con muchas expectativas como para que se continúe todo este proceso. El acompañamiento de lo que fue la construcción de este diseño curricular, hacer muchísimo hincapié y resaltar el compromiso y el respeto que hubo en esta mesa pedagógica, técnica pedagógica de trabajo que se mantuvo de manera sostenida durante cuatro años, digamos, toda esta gestión con un trabajo serio, un trabajo responsable de cada uno de los sindicatos que conformó la mesa. La verdad que para nosotros es un orgullo que hoy esto ya sea una realidad, contarles que esas mesas eran de 15, 20 personas siempre según el área, en donde todos estaban representados, estaban las direcciones de enseñanza pertinentes, supervisores, directivos, docentes que participaron en la primera, en la segunda instancia cuando eran las áreas especiales, pero fundamentalmente lo que llevamos de acá es ese trabajo en equipo, en conjunto, que a pesar de, por supuesto, tener visiones diferentes, un montón de cuestiones, pudimos llegar a un acuerdo, a un consenso que no fue fácil, no fue fácil al principio, pero después como todo, siempre uno dice va encantando, digamos, y el trabajo que era lo más importante y el fin último que era la actualización de tamaño de responsabilidad de un diseño que tenía 20 años, la verdad que hoy da sus frutos. Agradecer ese compromiso de cada uno de los actores, a los especialistas también, también ellos tuvieron que coordinar estas mesas, eran los encargados de coordinar, mencionar estos sindicatos que ya nombraron y agradecer que en un primer momento AMED también nos acompañó, pero sabrán la cuestión de que corresponde a la educación técnica. Bueno, por ahí acertadamente después también se retiró de la mesa, pero simplemente por esa cuestión porque también nos acompañó en un primer momento. Y simplemente dejar ese mensaje de respeto, por ahí de tolerancia y de llevar adelante un trabajo con muchísimo, muchísimo, muchísimo compromiso, donde pudimos arribar a un consenso, siempre que nos juntamos podemos, destacamos esas anécdotas, ¿no es cierto?, de esos primeros momentos del encuadre, que trabajamos en la mesa con los sindicatos, bueno sabrán cada uno de los representantes cuando venían, lo difícil que fue la verdad que consensuar eso, pero sin embargo creo que también estamos dando un mensaje y es sumamente positivo en estos tiempos que, bueno, que corren. Por lo demás, que les sea de provecho, acá hay un trabajo que todos tenemos que defender porque todos estuvimos trabajando y sabemos qué clase de trabajo y de construcción es. Así que ojalá verdaderamente pueda serle útil, que le va a ser, y se constituye una herramienta del trabajo. Destacar también el trabajo de las modalidades, en cada uno eso también, así que cada modalidad hizo su aporte como anexo, también se trabajó, el trabajo del SPEN, también tenían sus representantes en la parte de la gestión privada, es decir, fue un compromiso de todos y creo que hoy eso ve su fruto y un trabajo realmente serio y comprometido. Por lo demás, bueno, muchísimas gracias y como siempre digo, la verdad que a disposición nosotros con todo el equipo, con Karina, Flavia y Analia, bueno, lo único que hicimos y siempre le dijimos a todos es, bueno, aprender también de cada uno de los especialistas y de las mesas que llevamos adelante.